Quiero confesar, yo no conocía a la PIR. Mi señora no conocía. Y la mayoría del gabinete creo que no lo conocían. Está una propiedad privada, no era venir a entrar nomás, hay que ser respetuoso. Esto se va a tener tres guardaparques, van a ir todos los días a la mañana. A las 9 de la mañana se va a abrir el portón. Y va a tener horario de invierno y verano. Después a las 18, 17 horas se va a cerrar el portón. Acá no es del municipio, ya no es más de la familia Google. Esto es de toda la comunidad mercedeña. Simplemente agradecerle a todo el equipo, agradecer al ejército que está ahí con su banda, tocando la hermosa música y tocando el himno y ayudando ya nuestra bandera. Agradezco nuevamente la presencia de Camago, junto con Cecilia, sus señoras y también te vienen a acompañar en este día tan especial para nosotros. Agradezco nuevamente a la familia Google. Y agradezco a los excompatientes que están acompañándonos, que son nuestros héroes de Malvinas. Agradezco a los medios que están transmitiendo, ¿no es cierto?, este momento tan emotivo para los mercedeños, un momento histórico para los mercedeños. Porque esto es emblema. Te equivocaste, Camago, que hiciste una tierita. No es una tierita. Eso es un monumento nuestro. Ni que se junte toda la piedra corriente no va a tener como esta. Nunca. Estaba así, ¿no? Me estaba cargando. Bueno, muy contento, muy contento. Jamás esperamos que tanto público venga este día a acompañarnos. Así que agradecido. Agradezco profundamente, profundamente a todos. Muchas gracias. Gracias. Vuelvan tranquilos. Que estos días desmetezco. No cometan locura a la vuelta. Vuelvan con precaución. Y gracias. Gracias. Profundamente agradecido. Tremendamente agradecido a todos. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias. Xochos. Contentos, ¿no es cierto? Viviendo un día histórico para todos los mercedeños. Esto que se esperó por más de 180 años. Bueno, hoy en realidad. Yo sé que faltan detalles, ¿no es cierto? Para más, el último día, las muchas lluvias se complicó un poco. Y a otras, que desbordó toda la expectativa que teníamos de acompañamiento, ¿no es cierto? Así que, si hay una falla, le pido perdón. Y lo invito a que a partir de mañana vaya el colectivo permanente. Para que lo lleve y lo traiga desde la plaza hasta acá, este monumento. Para que todos conozcamos. Todos tenemos hecho a conocer lo que es nuestro, nuestro emblema, nuestro escudo. ¿Una gran inversión por parte de la municipalidad para poder llegar a concretar este gran proyecto? Bueno, mira, estos recursos 100% municipales. Y yo agradezco profundamente a todo mi equipo, a mi familia que me acompaña, al personal municipal que pusieron todo de sí para llevar adelante. Y a la familia Bugle, que siempre estuvo dispuesto a colaborar. A Jorge, primeramente, que era el que siempre estaba acompañándome. A Jorge Bugle, un gran agradecimiento. Forma parte de nuestro escudo, está en infinidad de poesías locales. ¿Qué significa para usted la piedra Itapucú? Es parte nuestra, es parte de nuestra historia, es nuestro patrimonio. Por eso le invito a que cuidemos entre todos. Que cuidemos esto, el medio ambiente, que cuidemos todo. La parte de la vida silvestre también. Esto es lo mejor que podemos dejar para las generaciones que vienen.